aviéntasela pues, aviéntasela aviéntasela mi pato esta es loco para acá ir, aviéntasela una piedra acá a lo hondo otra de dónde? ahí ya la saco ir acá dos y la y la y la popo te truco a men la pelón, la popo mhm ii trajes lo haces cosa purchases?